Oh, 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 oh Hoy entré en Nacha y me acordé De los videos que tú me enviabas De la forma en que tú me ves Cuando la ropa Y no te olvido Ese c*** yo le puse mi apellido Voy pa' tu casa sin hacer ruido Que nadie se entere Que hoy yo voy a c*** Él te lo hace a medias, yo te beso Quédate conmigo y le p*** Como tú ninguna tú le ganas Por eso, bebé, yo quiero c*** Él te lo hace a medias, yo te beso Quédate conmigo y le p*** Lleva a toa Yeah, yeah Yeah Echamos uno, dos, tres Viéndote por FaceTime Ya no me conformo En una enferma parece a trip Te veo en c*** rápido me transformo Pichearle a tu novio Le preguntaron si era mía y dijo obvio Tú mi gatita, yo tu demonio Como yo nadie te c*** Llega la noche y a tu nombre siempre me desvelo Cara de nena buena con cuerpo de modelo Extrañando que me pidas que te jales por pelo Empezamos en la c*** Terminamos en el suelo Sabes que yo fui tu primero A tu c*** tengo celo Lo nuestro fue pasajero Pero todavía te quiero Yeah, yeah, yeah Pero todavía te quiero Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ser mala Seré tuyo por esta noche Te sueltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí quién me prefiere Seré tuyo por esta noche Hoy yo quiero c*** Hoy yo quiero c*** Hoy yo quiero c*** Hoy yo quiero c*** La voz pa' bonita, baby Yeah, y huele, yeah, y huele Yeah, y huele, yeah, y huele Yeah Yeah, y huele, yeah, y huele, yeah, y huele Y huele, yeah, y huele, yeah, y huele Yeah, y huele, ja, y huele